hola cómo estás bienvenido a este tu canal herrería castañeda mis amigos compañeros colegas del ramo vamos a ver una pequeña escalera recta vamos a hacerlo en un vídeo algo especial así que no quiero tardarme tanto en la introducción para no perder más tiempo comencemos con ese vídeo ya pues bueno vamos a seguir mira yo en esta ocasión quiero trabajar de otra manera vamos a hacer un vídeo diferente porque porque en grande te voy a poner precisamente el anteproyecto en este bonito programa de sketchup mientras que yo en la parte inferior o superior según me acomode vamos a platicar un poquito vamos a realizar de todo vamos a hacer este tipo de escalera ahorita lo vas a ver tú ya te repito en este pequeño antiproyecto en ese programa que se llama sketchup así que no te me desesperes quiero robarte unos minutos solo de tu tiempo y quiero yo mostrarte la utilidad que tiene este tipo de programa por un lado y por el otro la exactitud que tiene al campo real porque lamentablemente no voy a poder hacer este proyecto en un solo vídeo lo tengo que realizar en dos pero aunque sean dos quiero abarcar por lo máximo media hora a lo mejor en los dos vídeos si abarco 12 13 minutos por vídeo seguramente no no será mucho tiempo para que podamos realizar esto dos cosas te quiero mostrar una cómo vamos a elaborar una estructura de escalera con puro material de ptr de una y media y también quiero hacerte la mención desde ahorita que arriba vamos a poner precisamente la recomendación en esta ocasión de dos canales compañeros amigos que también tienen su canal uno de ellos es nuestro queridísimo amigo maestro muy de su canal herrería y barra y te voy a dejar aquí precisamente la tarjeta para que tú te enlaces y visites su canal tiene cosas muy muy entretenidas y sobre todo en mucho aporte para ti mi amigo que estás comenzando en este bonito ramo de la transformación de metal él es un maestrazo que nos pertenece a esa vieja escuela de la que yo tanto les he hablado él al igual que mi señor padre y muchos otros que también seguramente sé que nos están mirando son muy buenos esa vieja escuela es la que no debemos de perder ni hoy ni mañana ni nunca nosotros que pertenecemos a esa nueva escuela por favor no no olvidemos cómo hacen esos trazos porque ellos no nada más son herreros a la vieja escuela sino también desarrollan muchas muchas actividades bueno maestro muy en este canal vas a poder encontrar desde lo básico hasta lo que vas a necesitar cuando tú ya seas grande yo te invito a que lo visites te repito hasta muy arriba hasta muy arriba te voy a dejar precisamente ese enlace para que tú puedas ver ese canal te vuelvo a repetir estamos haciendo tiempo porque aquí estoy mostrando también el desarrollo de esta bonita escalera sobre todo yo lo que busco es con este tipo de anteproyectos tú te animes también a entregarle un anteproyecto a tu cliente te darás cuenta que es de mucha utilidad aquí como se alcanza a ver y tal cual tú pongas las medidas allí de verdad que lo vas a hacer en tiempo real igualito te vas a ahorrar demasiado demasiado tiempo bueno y vamos a continuar cuál es nuestro segundo canal y nuestro segundo canal mis amigos es el de nuestro amigo ricardo de creator rebradi ese canal tiene una infinidad de contenido que te va a ser muy útil y más sencillo todos tus trabajos aquí arribita también te voy a dejar una tarjetita con el enlace directo a ese canal ya que en esta ocasión me base en uno de sus trucos precisamente él está haciendo o terminando una escalera eco modular te recomiendo que la mires porque esa escalera está excelente entonces mi amigo también yo quiero mencionarte lo siguiente me estoy tardando tantito en esta plática o en esta introducción porque también aquí a un costado mío se está mirando el anteproyecto de esta bonita escalera que te voy a presentar a continuación así que mi amigo vamos a echarle ganas vamos a ver cómo vamos a realizar ese bonito proyecto y no quiero comenzar este vídeo sin antes mencionarte reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual después de ver el dibujo en la computadora aquí se hizo el trazo aquí en el piso aquí podemos ver que tenemos escalón 1 escalón 2 y escalón 3 o al revés como se guste ver esto fue precisamente para sacar el trazo correcto aunque también en la impresora se puede sacar el problema en esta ocasión fue que me quedé sin tener y no pude yo imprimir por eso es de que nos vimos en la necesidad de hacer este trazo aquí en el piso para cuadrar ahora veamos cómo van a quedar los escalones a esta voz así es como miren qué rápido salieron los escalones aquí como vemos nos hace falta uno cuánto mide 900 por 900 eso es lo que mide nuestras piezas 900 de largo por 900 de ancho ahora vamos a ver que nos falta un pequeño escalón listo parece arte de magia esto de las cámaras aquí ya podemos ver un escalón que es copia de este puesto que va dando vuelta y aquí tenemos este otro que vendría siendo el de la mera esquina de este punto a este punto 900 y de este a este punto 900 así que vamos a ver ahora qué nos hace falta para la elaboración de esta bonita escalera esto es basado en que ya lo hicimos en la computadora y todo concuerda conforme lo sacamos en ese anteproyecto aquí les comento que pusimos un burrito y un burrito para que pusiéramos esta placa que tenemos ahí guardada esto nos va a servir para que nos funcione de mesa para ahora vamos a ver cómo se va a ver un escalón ya armado recordemos claramente que en el dibujo marca que el escalón va a ir así en esta forma ponemos una barra aquí y otro aquí todo va a ser como lo indicamos en una y media por una y media todo en ptr así que ahora vamos otra vez con nuestro truco de la cámara para ver este pequeño trazo que se alcanza a ver aquí pero ahora verlo en grande listo tenemos ahora precisamente nuestra huella aquí la tenemos claramente vamos a poseerla en el piso para que la veamos y chequeamos nuestras medidas lo mejor de este escaloncito es que ya tenemos también las mismas medidas de aquí a este punto lo mismo que nuestro cuadrado con tres escalones todo en ptr de una y media por una y media con una huella de 25 6 centímetros 256 milímetros por 900 de punta a punta lo mismo que tenemos acá y aquí lo podemos ver con este ligero empujón ahora qué es lo que nos hace falta pues los demás escalones verdad cuántos dijimos que van siete en la parte superior arriba de estos y dos en la parte inferior necesitamos nueve escalones que vamos a ver si los fabricamos en este momento hubo un tiempo mis amigos que yo decía yo trabajo rápido pero hay quienes trabajan más rápido y son los que me acompañan aquí en este es su taller herrería castañeda pues aquí tenemos otra huella más con esta suman dos y nos hacen falta siete en cuánto tiempo las tendrán si llevamos unos cuantos minutos de transmisión bueno pues miren qué rapidísimo son estos amigos aquí ya tenemos uno aquí tenemos dos tres cuatro cinco seis y siete escalones son los que tenemos aquí más los dos que ya vimos que uno está aquí y el otro lo tengo parado aquí nueve escalones nueve huellas para poder hacer una escalera recta ahora seguramente tú me estás preguntando te estás preguntando y cómo las vas a fijar y cómo van a ir si lo único que tienes puesto aquí son las puras huellas bueno mi amigo pues la verdad es que si te lo voy a revelar en este vídeo qué nos hace falta toda la escalera como ustedes ya lo vieron en el dibujo lo único que vamos a poner van a ser aquí unos pedacitos de ptr que nos van a servir precisamente de alturas operante que en este caso van a ser de 183 milímetros así que vamos a hacer otra vez ese viejo trujo para ver si tenemos avanzados esos cortes vean nomás cómo podemos cambiarnos de sitio qué bueno es esto aquí esta escuadra se lo recomiendo ampliamente búsquenla igual nosotros vamos a subir un pequeño vídeo mostrando las funciones que puedes hacer con este tipo de escuadra pero te la recomiendo muy ampliamente ya que no tienen error alguno bueno estamos hablando de la escalera quiero mostrarte que aquí ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 barrotitos que van a ser colocados en las escaleras esto recordemos que de este punto a este punto tenemos 183 milímetros eso es lo que va a tener precisamente de perante y dónde va a ir esto así que acompáñame a presentarlo en esa bonita escalera así de rápido llegamos a poner nuestro primer perante aquí te voy a mostrar lo siguiente voy a utilizar un pequeño pedacito para que tú veas esta parte este barrotito no lo vamos a poner aquí arriba o lo vamos a dejar aquí pero te voy a mostrar cómo lo fijó yo o cómo es que yo te recomiendo siempre fijarlo aquí si nos percatamos todos los materiales vienen con un boleado y yo normalmente siempre pongo mi pieza adentro del boleado esto para que normalmente lo podríamos poner aquí al ras exactamente aquí al ras pero yo siempre sugiero meterlo aquí adentro al boleado para que nos va a servir esto bueno porque yo aquí me voy a aplicar soldadura un cordón le voy a aplicar otro cordón por acá aquí también puedo aplicar un cordón pero la ventaja de esto es de que yo puedo meter mi disco de lija primero el de desbaste y después de lija para darle este mismo boleado aquí se va a sentir ese pequeño escaloncito y eso es lo que a mí me agrada ahora para que nos dé correctamente nuestro peralte recuerda que no lo vamos a poner aquí porque ya estaríamos con un grueso adicional está ya ahorita representando el escalón el siguiente con este pero en realidad lo vamos a poner aquí por fuera y lo vamos a poner al ras al ras para que para que nuestro 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 escalón para que el otro escalón quede de este lado de nuestras patitas aquí lo vamos a poner también su otra patita y ahora sí vamos a poner este otro este otro escalón pegado a las patas justamente aquí a la altura eso es lo que nos va a dar de altura 183 milímetros de esta parte a esta parte este ptr le vamos a poner unas tapitas y aquí es donde yo me acuerdo donde nuestro amigo ricardo de creator rebradi muchísimas gracias por el buen consejo que tú me diste en tu escalera que está fenomenal es escalera eco módula y les voy a poner aquí arribita en una tarjeta la el link para que ustedes enlacen directamente con ese canal de nuestro amigo creator rebradi bueno pues entonces ya una vez mostrado que ya está elaborada este tipo de escalera o por lo menos lo principal vamos a esperarnos a nuestro vídeo 2 donde les voy a mostrar cómo van a quedar colocadas esas patitas y sobre todo la instalación de esta bonita escalera que para no hacer esto tan largo lo tuve que hacer en dos vídeos mi amigo no me queda más que decirte muchas gracias este es tu canal en la plataforma de youtube herrería castañeda no te pierdas nuestro siguiente vídeo activa la campanita de notificaciones para que más vídeos como este lleguen a ti y nos miramos hasta la suerte aquí